Este domingo en esta semana, un recorrido por los 278 kilómetros de la ruta del canal interoceánico. Ya nosotros nos tienen hartas con ese canal, ya nos tienen al borde de morirnos, que nos van a sacar, que nos van a ir a volar. Decenas de miles de familias temen un desplazamiento forzoso. Nos disponemos a pensar y a esperar es de que aquí vamos a ser desplazados de una manera cruel y brusca. Conversamos con el escritor Sergio Ramírez, a propósito de la presentación en Managua de Sara, su última novela. Yo quería encontrar esa clave humorística para narrar estas historias. Quien las lee de la perspectiva bíblica las encuentra siempre solemnes. No es una lectura sacra, es una lectura profana. Y además, en los clásicos de esta semana, dos años de impunidad de la agresión y el asalto a Ocupa Inns. Al único que pude reconocer, estando montándome al camión, fue a Pedro Orozco, que es coordinador de la juventud sandinista. Acompáñanos el domingo 21 de junio, a las 8 de la noche, por Canal 12.